Hoy te quiero compartir tres secretos que me permitieron crear un emprendimiento educativo digital siendo un docente universitario. Secreto número uno, determinación. A veces pensamos que emprender por internet es muy difícil, es muy complicado, se tienen que hacer demasiadas cosas. Cuando en realidad tú ya tienes el conocimiento, tienes la experiencia, has elaborado materiales, has dictado cursos en cualquier modalidad y todo eso se puede reutilizar. Y lo más interesante es que es algo para ti, algo propio, algo que tú vas a poder crecer. Realmente emprender por internet es una oportunidad que te permite tener más libertad, más tiempo para poder gestionar y poder realizar las actividades que tanto deseas. Segundo secreto, tener un mentor. Emprender por internet suele ser sinónimo a veces de ser un profesional solitario que lo hace todo, que es autodidacta, que empieza a realizar las actividades para evitar generar más gastos, pretende hacerlo todo solo. Al inicio puede que sea así, pero cuando tú tienes un mentor, a una persona que te ayude, que te oriente, que te dé la ruta y todo lo necesario para que puedas emprender, probablemente es una gran oportunidad. Cuando yo descubrí que tener un mentor realmente es la forma para poder acelerar tus resultados y optimizar tu tiempo, dije, wow, yo tomo esta oportunidad. Tercer secreto, tomar acción. A veces los académicos somos muy pensantes, muy reflexivos y queremos tener todo el conocimiento, queremos tener toda la seguridad para poder emprender, cuando en realidad debemos de tomar acción. Emprender por internet nos lleva a tomar una decisión en que si ya tengo mi mentor, si ya tengo la idea de lo que quiero emprender, pues me toca ya realizar mi lista de actividades que empieza desde tener a mi público objetivo, a quién voy a dirigir mi servicio producto digital, a validar mi idea de lo que voy a emprender, a ver si los materiales que elabore, qué ajustes tengo que hacer para que eso pueda vender, si ofrecerse a estas personas a las cuales quiero dirigirme, luego vender como tal, y finalmente cuando ya tengo este proceso con resultados, ahora puedo automatizar. La automatización realmente te permite tener el tiempo suficiente como para poder ir creando más y más productos. Así que espero que todos estos tres secretos te hayan motivado y ayudado a que puedas tomar esa decisión de emprender a través del internet siendo un académico, siendo un docente universitario o docente de educación superior. Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. Gracias por ver el video.